Si quieres ser feliz, tendrás que aprender a amar, a perdonar y a olvidar cosas de la vida. ¡Dismitivamente! ¡Ella es nuestra elegida! ¡La voz angelical! ¡Nafaila Montoya! ¡Encantos! ¡Ven y con choque! ¡Cielo, bella estrella! ¡Y maná! ¡Gracias tus maná! ¡Gracias a mí! ¡No te aviso un pulque! ¡Gracias tus maná! ¡Cielo, bella estrella! ¡Gracias tus maná! ¡Así es! ¡No te aviso un pulque! ¡Y maná! ¡Gracias tus maná! ¡Ay, vida a vida! ¡Soltera, 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 vida a Señora Arturo Cajiar, señora Margotis Pesunco, residentes en Sao Paulo Brasil, Zapatulia, 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 Zapatulia. Estos carnavales, desde lejos vengo, por los carnavales, a bailar contigo, todita la noche. Lima, chamatapas, chayaramo, niñas, buen mañana, chayuá, tus sueños están mismas. Bailando, alquipamantapas, chayaramo, niñas, llanayagüe, chayuá, tus sueños están mismas. Constructora Huaynas, en tu marca, la alegría de construir mejor, familia Montoya Gozano, saludos con desechaditas. Y con carnavales, agua, polvo, calvo, sermentina. Solteras y das, ay, manas y curincho, celosa mamantia, huás y mamuzcabu. Solteras y das, ay, manas y curincho, celoso taidantia, huás y mamuzcabu. Solteras y das, ay, manas y curincho, celoso polincha, huás y mamuzcabu. Solteras y das, ay, manas y curincho, celoso polincha, huás y mamuzcabu. La calidad siempre de la mano, con los instrumentos Machu Picchu. Daniel Puma, Vina Montalvo en el Fusco. Carnavaleando toda la vida Con los encantos A bailar, a gozar, a bailar Cantando, bailando Me voy conociendo Cantando, bailando Me estoy enamorando Cantando, bailando Me voy conociendo Cantando, bailando Me estoy enamorando Estos carnavales ¿Quién inventaría? San Pedro Seguro San Pedro Quieren amarrarnos Estos carnavales ¿Quién inventaría? Seguro San Pedro Quieren matrimonio Carnaval, carnavalito Para casuar con las solteritas Todita la noche Con el estilo único y original Diferencia total Ajachando más Y maná Manda puso tuyo ¿Por qué pues? Solteras Solteritas Manda cariño Hay piezas, pisa, 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 chay Mai, tarta, pisa, cone ¿Por qué pues? Warmi, yo, cari, hua Pisa, chay Tu, paro, peímanta Y ahora pues? Hay, pisa, pisa, chay Maita, pisa, chay Ma, tarta, pisa, cone Warmi, yo, cari, hua Tu, paro, peímanta ¡Así se goza! ¡En los pueblos carnavaleros! ¡Canas! ¡Atomayo! ¡Ganchis! ¡Quispitanchis! ¡La gente linda de Pau Cartango! ¡Vamos! ¡Y así llegamos! ¡Nuestro mechón y la bamba! ¡Puro sabor, puro ritmo! ¡Encantos! ¡Siempre en tu corazón! ¡Boxa! ¡Aquí está!